pero este hombre tiene éxito no te imaginas hubo una producción que él pegó 10 canciones cuál fue su favorita esa producción son todas porque tengo que cantar en todas las siestas en todas en todas ustedes acuerdan mía hola hola mi gente les habla su presentadora favorita yerito oficial la niña y como a nosotros no se nos escapa nada en esta oportunidad nos vinimos al estado la guaira si al aeropuerto internacional de maquetía para recibir a la leyenda de la bachata al señor teodoro reyes si quieres ser parte de esta bienvenida dale al like y suscríbete en nuestra página de youtube 6 360 show ya sabes deja tu comentario positivo por aquí te voy a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan y recuerda que este vídeo y con el señor teodoro reyes que va a realizar un gran evento el día 2 de julio señor teodoro reyes una bienvenida exclusiva para usted aquí a venezuela de parte del programa 360 show cómo le fue en su viaje muy bien buenos amigos un placer para mí estar aquí en venezuela una vez más se puede decir que esta es una de mis tierras más querida del mundo sé que yo me siento contentísimo y preparado para contestar bueno señor teodoro de parte de todo 360 show queremos que usted nos haga una invitación muy grande a todas esas personas de aquí de venezuela que son amantes de la bachata bueno a todos los venezolanos a toda la nacionalidad de no importa de donde sean lo importante es que mañana se den cita con nosotros donde vamos a estar dando todo todo por el todo vamos a estar dando mañana si dios nos lo permite para que la gente goce se divierta y quede un recuerdo para siempre como siempre es cuando vengo a venezuela dejo recuerdo aquí en venezuela así mismo es bueno muchas gracias por su colaboración una nuevamente una bienvenida para usted aquí a venezuela y bueno todos mañana el 2 de julio que estamos en en la tasca pacheco con el señor teodoro reyes